Saludos, soy Frodo Bolson, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con las primeras impresiones de la beta de Warlords of Draenor. Estoy en la jungla de Tanaan, o la selva de Tanaan, exactamente. Sigue siendo igual de verde y no lo digo porque el mapa esté bugueado. Y bueno, estábamos en las alas sombrías y vamos a seguir haciendo las misiones. Como digo, estas primeras impresiones van a ser simplemente el leveo del personaje, no sé si lo haré completo o no, me iré saltando partes, lo iré viendo sobre la marcha. En principio intentaré hacerlo lo más completo posible, aunque el ritmo al que me dará para sacarlo no va a ser muy muy grande. Bueno, tengo que matar a unos Name, porque me ha pedido la pequeña Arja con su lista. Y se me ha olvidado buguearme en todo el primer vídeo, así que es una de las cosas que espero corregir. Ya me imagino los comentarios en el vídeo llamándome de manco para arriba. Basta. No, realmente... No, este ya lo he bugueado. Realmente debería buscar primero a... ¿Es aquella marca o es...? Vamos a buscarlo. Debería buscar primero a los... A los Name. Ahí tenemos a uno. ¡No, me he caído! Eso me pasa por no estar mirando a donde tendría que estar mirando, vamos a ver, voy a acercar un poquito la cámara, no sé si me contará, así que vamos a matarlo rápido. No, por Dios, ¿por qué haces un evadir a medio? Si vas a hacer un evadir al principio, por Dios, encima hace un evadir y ni siquiera se le quita la marca de estar marcado por otro. Tengo que ver, aquí tengo, bueno, a ver si me va a matar, aquí tengo la recarga, tengo que organizarme esto un poquito mejor, este es, vamos a poner este aquí más cerca, que lo debería haber tirado en ese combate. Bueno, aquí tenemos uno, aquí tenemos a otro, no sé exactamente cómo se llega, puede ser que esté abajo en su lugar. Aquí por abajo creo que ya había estado en una zona similar a esta. Ancoba la caída y me acaba de tirar el servidor, haré una pequeña pausa. Bueno, vuelvo a reconectar, he aparecido al principio, no sé si es un bug que me va a tirar cada vez que me acerque a esa zona, o ha sido algo puntual, en todo caso lo comprobaremos relativamente pronto. ¿Qué opinión? Ay, mi vida por Nerthul, qué buenos recuerdos de Warcraft 3 en ese caso. Ahí está. de hecho misiones porque esta no está esta se supone que es la que ha matado y tengo que escortarla tal vez tendría que haber venido aquí en última posición o usarla para combatir, no sé si combate o simplemente parece que combate si que me queda buscar al último que es un gra vale, bueno ya ha contado como que la ha escortado se conforma con un poquito y bueno, vamos a ver si encontramos a un gra vale, está seguramente será por aquí no me diga que no se ha guardado claro, me he caído por eso no se ha guardado mis ajustes parece que está muerto ahora mismo así que pero no parece que sea por aquí parece que es por la siguiente ahora mismo ha desaparecido bueno, vamos a ver si es por arriba de esta forma es como uno aparece debe estar debe estar muerto vale, ha vuelto a aparecer vamos a ver si es por aquí arriba ahí está listo y me queda matar a un random a ver si estaba aquí al lado realmente es una pena no no haber mandado a uno más antes me hubiera ahorrado el viaje y listas todas las misiones en cuanto a vida no me puedo ver aquí vale, no parece que en tener mucha a ver si los puedo matar con esto más o menos bueno listo por ahí listo por ahí estás un poquito escondido y me da un casco que me equipo ya y bueno es arca menudo sigilo tienen aquí escondido detrás de la columna queda uno de los tenientes de Nerthul está un poco más allá de su ubicación vale matar al ultrajador que lo acaban de matar aparentemente o tendré que esperar a que aparezca de nuevo no, tal vez debería interrumpirle eso lo mismo pega más creo que le falta el modelo a este no sé por qué tal vez es un muñeco de nieve en Nerthul claro en Nerthul todavía no han metido el modelo suele ser frecuente cuando es un modelo más trabajado bueno y estamos ahora en cantera roca negra bueno lógicamente no bueno tú no sacas desde la puerta a donde te ha dado la gana prácticamente yo creo que podríamos ir a más variedad de sitios oye pero quién soy para decirte nada eres Katgar y parece que la siguiente misión va a ser por el vindicador 30 armas roca negra y me va a dar unas sombreras vale tenemos que buscar armas para toda esta gente no hay misiones extra no a veces se esconden son armas vale tengo que cambiar una de las cosas que me está pasando con mucha frecuencia es que estoy acostumbrado a que eso esté cambiado vale son más armas de una en una hasta 30 va a ser un poco lento pero bueno hay paquetes como aquel vamos a por aquel me gusta ese barril que bueno mala idea porque he tirado el cd voy a recuperar energía bueno ya me desoxidare para cuando sea nivel 100 o por ahí son demasiados meses sin tocar el juego dentro no sé si habrá más o menos por ahora me voy a quedar por el exterior ahí parece haber un buen paquete no sé si ya las ha cogido ese y no a lo mejor se quedan está pensando que se puedan quedar bugueadas es raro no ver algún objeto de misión bugueado que realmente no exista y tengo ahí otro paquete de armas con el que seguramente terminaré o si no con este ya que habré terminado listo para entregar no protegen mucho sus armas ciertamente bufas de cantero madre mía en cuanto le han dado a las armas se tiran como locos los dreneis mata 15 orcos rocan y graia 3 aplasta guerras sobrones que espero que no sean eso me encanta el modelo no sé si faltan las voces porque lo tengo en español probablemente tengo un plan eso espero si estos son los aplastados leches no lo han venido tan rápido que no me cuenta bueno ha durado bastante menos de lo esperado estos son más brutos vamos a matarlo del golpe pero no paran de aparecer porque estos son muy fáciles fáciles de matar vamos a buscar vamos a matar en primer lugar a los aplastalocos estos va a robar me va a robar me quema la leche me ve corriendo y va a quitar además hay bastantes ahí hay uno ahí hay otro no es que no es que tengamos que estar peleándonos por ellos sinceramente no sé ni quién ha matado eso yo no le estaba pegando tanto con la cordana esta prácticamente lo mata ya solo no tengo ni que ir alentando la cabeza vamos a marcarlo bueno el bruto no pega o sea los prisioneros meten muy poquito la única que no sé dónde tendré que entrenarlo así que ya mataré a este si no mataría a alguno por el camino vale se entrega aquí al lado bueno perfecto eso parece un burro en el hechizo no parece que sea correcto me encanta bueno ahí está Kakgar liando la parda con todos los elementos va a hacer un sandwich y romper la presa podría haber avisado faltan muchos sonidos aparentemente en todo ese tipo de vídeos bueno esto imagino que va a apagar la forja y nada encuentra a ganar y a perder ¿no? ganar bueno tengo otra misión por aquí cerca la que están allí este está abriendo troleándome abriendo un portal a la rara la sombra el rompe mundos el rompe mundos vale tengo que encontrar los esquemas un detonador bueno pólvora barril de pólvora esquema y encontrar a ganar vale bueno parece que la pólvora está en algún lado creo que a leche no se coja la pólvora yo sería aquí la tenemos vamos con el barril de espalda yo creo que la voy a entregar vale más que nada porque no me gusta combatir con barril de pólvora en la espalda es algo que no eres tengo los mejores mercancías como esta versión ¿cómo se deja? vale aquí eso es todo habla conmigo Víctor lo bonito que era realmente creo que en esta misión no funcionaba muy correctamente además se me ha quedado el barril de pólvora a la espalda más tiempo previsto no se ha visto muy bien bueno es un obrero que es quien tiene el esquema no tiene mucha pinta de que debería haberle dado el esquema a esta persona de aquí pero bueno fijaos que pequeñitos son los daños tengo la suerte de que como he estado cinco meses sin jugar no estoy tan acostumbrado a los números anteriores pero esta reducción de cifras si no me parecería mucho más loca pero bueno al fin al cabo da igual tienen X vida yo pego y daño cuando se le acaba los mato y tenemos a ganar bonito modelo menú truño lleva ahí en la pala lo tengo que liberar para que termine de ocuparse de llevar mierda de un lado al otro que es un trabajo bastante denigrante al menos si todo lo que tiene para hacerlo es una pala al final he matado a este pero no lo he looteado o no me ha dado vale que es un porcentaje de acuerdo perfecto vale ahí está este es el que lo tenía era el listo del pueblo y bueno tengo que buscar la llave de los grilletes me ha dicho en una cabaña ¿no? en la cabaña que hay allí debe ser esta debe ser este bueno o debe ser aquí imagino tampoco me queda muy claro no parece que me estén matando con esa habilidad así que no me voy a salir vale es aquí abajo ¿a qué le estás pegando? ¿un trozo de piedra? la verdad es que la estaba rompiendo bastante bien un trabajo sacrificado la rotura de piedra me gusta la rueda aquella de fuego bueno ahí tiene tu llave si va a ser una pala para pezor a estos modos lo va a tener bastante complicado no no quiero agregar nada no me veas no creo que son obreros listos por eso me ignoran totalmente porque saben que si no van a terminar muertos con cuidado colega vale una misión por aquí y a nuestro amigo ciego sangre y truenos de calzones en la cara nos vemos la otra misión y ahora continuamos de nuevo con nuestro amigo Khadgar vale vamos a usar un tanque para apuntar que te puedo ofrecer hoy vamos eso es todo si es hora de subirse al tanque pero como me subo no creo que esto es el tanque sinceramente esto es una etapa de transporte el tanque que está allí me gusta la descripción vamos a localizar un tanque bueno al menos tengo una flecha vamos a seguirla pero el tanque que está allí nunca me gusta como definición de donde tengo que ir todo esto son transportes son carromatos varios más arriba vale aquello si tiene pinta de hacer un tanque imagino pero aún así parece que es por aquí esto es un tanque parece que me marca aquí parece que hay que matar a Gluck para continuar no entiendo por qué si ya está muerto bueno vamos a que darle toque de karma que se devuelva todo el daño ahora sí me tengo que salir bueno de todas formas me estaba pegando bastante trepa por las cadenas traseras del rompemuros supongo que esto es a lo que se refiere que malo soy Dios no entiendo como me he caído sinceramente tal vez sea un poco más pequeño de lo que aparenta vale pues yo no hubiera adivinado que esto era un tanque sinceramente torreta lateral y destruye 200 tropas de la bala vale bueno esto es una descripción bastante más interesante si lo vas a arreglar pegándole guantazos con una llave inglesa que creo que no es la función de una llave inglesa vale sirve para otras cosas normalmente pegar porrazos se hace con un martillo similares bueno no veo a donde apunto vale es de acuerdo no es como el típico puede disparar más lejos imagino tiene un pequeño retardo no importa mucho viene a puñados se acerca un tanque a donde viene vale eso es lo que yo decía que era un tanque y tengo que destruirlo yo eso parece yo les digo ya hasta a mis compañeros el no tener fuego amigo es una ayuda bastante importante no ese sigue disparando yo te había destruido ahí hay otro no sé si me pueden romper la máquina no veo que tenga vida o no la veo por ningún lado destruye esos carros antes de que se acerquen vale estos son los carros no son carros ligeramente diferentes estos son carros del Mercadona están cargados con minas y sigo teniendo aquel que está pegando leches otro carro otro carro por allí y otro carro y vienen de donde y juntos es lo mejor cuando se están bombardeando con áreas es juntarte a tu compañero vale ese está muerto carrito carrito enterrando pobrecita a mis amigos otro madre y bueno justo cuando he matado a 200 misteriosamente ha conseguido arreglar a guantazos un tanque y ahora le tengo que dar al activador principal que es este botón que brilla awesome in game event que no está lástima me hubiera gustado tiene que ser espectacular el intermedio de animación eso es todo y la recta final escapa a los muelles con cuidado colega básicamente creo que voy a aguantar a ver si termino esta misión antes de terminar este vídeo porque debería ir cortándolo ya corred insensatos le ha faltado decir y dejarse la barba más larga y ponerse un poco ahí están dos barcos madre mía que un barco clásico de warcraft me recuerdan esas velas muchísimo y parece que es por aquí los destructores no creo que se llamaban en warcraft 2 a los muelles y vale ya me dejan entregar vale tenemos que construir un bastión si queremos poner fin a la amenaza de la horda de hierro necesitaremos a los nativos bueno para matarlos o para explotarlos o para darles trabajo y vamos a la sombra luna vale imagino que esta es el fin de tanán y de la parte que deben hacer obligatoriamente los personajes que suban directamente a nivel 90 y empezaremos con la primera zona en sí de la expansión bienvenido a draenor habla con el profeta Belén la legendaria de sacerdote en harston y aquí lo dejamos para continuar en el próximo vídeo un saludo y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo